Buen día, soy el Dr. Alfonso Boiso y en esta ocasión dentro de los videos noticias en ciencias número 18 y dentro del ciclo de videos sobre el increíble sistema inmunológico vamos a ver cómo reconoce el sistema inmunológico a los diferentes microbios y cómo recuerda el sistema inmunológico a los patógenos que se ha encontrado previamente. ¿Cómo reconoce el sistema inmunológico a los diferentes microbios? Hemos aprendido que cada linfocito tiene un único tipo de receptor antigénico, por lo tanto cuando enfermas de paperas sólo los linfocitos con receptores antigénicos específicos para el virus de las paperas lo detectarán. Las células preparadas para detectar otros microbios lo ignorarán, pero a nuestro alrededor hay millones y millones de microbios diferentes. Evidentemente el cuerpo necesita tener una cantidad enorme de linfocitos diferentes para protegerte. Por suerte los tiene. Si miraras cuántos receptores antigénicos tienen los humanos encontrarías que hay más de 10 mil millones diferentes. ¿Cuántos receptores diferentes habrá al menos un linfocito en el cuerpo que pueda reconocer al patógeno que entre? Y con todos estos linfocitos trabajando conjuntamente el sistema inmunológico puede proteger al cuerpo de una variedad enorme de patógenos. ¿Y cómo hace el cuerpo para fabricar tantos tipos de receptores antigénicos diferentes? Nuestros padres nos pasan entre 30 mil y 40 mil genes y todos esos genes juntos forman nuestro genoma. Dentro de nuestro genoma están los genes para crear las diferentes partes de nuestro cuerpo como los músculos, los huesos y los órganos. También están los genes para hacer los receptores antigénicos. Están por todo el cuerpo. Normalmente decimos que un gen hace una parte del cuerpo pero no es así con los receptores antigénicos. Los genes que los forman están separados en diferentes fragmentos como las piezas de un rompecabezas y es sólo dentro de los linfocitos donde estas piezas se pueden combinar de diferentes maneras para producir todos los receptores antigénicos. De los cientos de piezas del rompecabezas disponibles cada linfocito selecciona dos o tres y las combina. El linfocito puede combinar estas piezas de muchas maneras diferentes y como a menudo las piezas se ligan de forma inexacta se pueden producir un número extraordinario de receptores antigénicos diferentes. ¿Cómo recuerda el sistema inmunológico a los patógenos que se han encontrado previamente? Los linfocitos pueden recordar a los patógenos con los que ya se han encontrado alguna vez. La primera vez que un linfocito B se encuentra con un patógeno tarda más de una semana en producir anticuerpos contra ese patógeno. Durante este tiempo los linfocitos B se transforman en una célula capaz de producir grandes cantidades de anticuerpos. Sin embargo, no todos los linfocitos B se convierten en células productoras de anticuerpos. Algunos linfocitos B tienen la función de recordar al nuevo patógeno. A estos linfocitos B se les conoce como linfocitos B de memoria. Cuando un linfocito B de memoria se encuentra de nuevo con el patógeno al que debería recordar, comienza a trabajar inmediatamente y produce cantidades enormes de anticuerpos en pocos días. Los linfocitos de memoria, además de producir anticuerpos más rápido, también hacen anticuerpos de mejor calidad que los linfocitos B que se encuentran con el patógeno por primera vez. Estos superanticuerpos pueden unirse de forma más eficiente a su antígeno, es decir, podrán inactivar a las toxinas bacterianas con más fuerza y también serán mejores para señalar bacterias para que los macrófagos las encuentren y se las coman. Los linfocitos T también tienen memoria. Los linfocitos T colaboradores y los linfocitos T citotóxicos normalmente viajan por el cuerpo vigilándolo. Cuando se encuentra con un patógeno, los linfocitos T con receptores antigénicos que reconocen al antígeno empiezan a dividirse rápidamente y se preparan para entrar en acción. Este proceso tarda una semana. Durante este tiempo, algunos de los linfocitos T colaboradores se transforman en linfocitos T de memoria y si se encuentran otra vez con el mismo patógeno ya están preparados para comenzar a actuar inmediatamente. De esta manera, la gente que se recupera de paperas o de sarampión tiene una gran cantidad de linfocitos T y B de memoria que sólo reconocen a este virus. De una forma similar, las personas que se han recuperado desde cualquier otra infección tendrán grandes cantidades de sólo aquellos linfocitos T y B de memoria que identifican a los patógenos específicos con los que se han estado en contacto.